Aquí estoy Ahogando tus recuerdos A llorando cada uno de tus besos Como duele recordar que te perdí La soledad me está jalando hasta los huesos Aquí estoy sintiendo que me muero Pues no puedo demostrarte que te quiero Soy un idiota por haberte hecho sufrir Quiero gritar lo que lo sepa el mundo entero Por no perderte te perdí Malditos celos que se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo actuar tan inocente Ya lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí Y arrepentirte ahora ya no sirve de nada Que quede claro que te amé con todo el alma Pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí Malditos celos que se adueñan de mi mente Aquí estoy sintiendo que me muero Pues no puedo demostrarte que te quiero Soy un idiota por haberte hecho sufrir Quiero gritar lo que lo sepa el mundo entero Por no perderte te perdí Malditos celos que se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo actuar tan inocente Ya lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí Y arrepentirte ahora ya no sirve de nada Que quede claro que te amé con todo el alma Pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí